Aquí en el set está don Edgar Ramírez, fiscal adjunto de Pérez Celedón, que hoy nos acompaña para hablar de algunos datos importantes y es la labor que realiza el Ministerio Público aquí en el Valle del General, una labor muy importante. Hay mucho material para conversar, pero vamos a intentar resumir lo máximo que podamos. Don Edgar, primero bienvenido y hablemos un poquito de, comenzando con esos casos sonados, que ustedes han mantenido muy a la vanguardia dentro de estos últimos meses. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. En realidad queremos el día de hoy hablar un poquito y rendir cuentas a la ciudadanía sobre todos los servicios que realiza la Fiscalía de Pérez Celedón y cómo ha sido el tema de nosotros, que es el tema de la criminalidad, el tema delincuencial. Bueno, en casos de alto impacto social, la rendición se va a circunscribir en el año 2019, que fue un año bastante exitoso. Tuvimos un caso que se denominó el caso de los mexicanos, que impactó mucho a la comunidad de Pérez Celedón, que fue acusado precisamente el 14 de enero del 2019. Y esta banda, que fueron muchos robos, fueron muchas causas, fueron muchas víctimas, por los cuales se acumuló y el expediente se hizo muy grande, tenían como móvil, eran aproximadamente más de ocho imputados que ingresaban a las casas. En algunos de los casos no les importaba que las personas estuvieran durmiendo, inclusive hubo algunos de los casos en los cuales abusaron de las mujeres que evitaban esa casa. Entonces fue una situación que generó mucha conmoción y mucho impacto social, ¿verdad?, con relación a la causa. A raíz de la coordinación que hizo el Ministerio Público desde el inicio, sobre todo porque en algunos casos teníamos algunos testimonios, pero no eran lo suficiente como para poder individualizar a las personas. Ellos entraban, obviamente, ocultos, usaban pasamontañas o otro tipo de instrumentos, entonces era como más difícil poderlos identificar para algunos de los robos. Entonces, a raíz de la investigación, se dio a traste con esta banda y se logró formular la acusación. ¿Y qué es lo más importante en eso? Bueno, al final todo el recaudo de la prueba, porque no es prueba directa, ¿verdad?, o sea, no tenemos testigos presenciales propiamente, ¿verdad? Fue muy difícil, lo manejamos mucho a modo indiciario, digamos, a nivel de comunicaciones telefónicas, a nivel de huellas, a nivel de placas de vehículos, a nivel de movilización de un lugar a otro. Entonces, se pudo formular una acusación bastante sustanciada y al final la defensa se rindió ante el Ministerio Público y accedió a que aplicáramos un procedimiento abreviado. ¿Qué es el procedimiento abreviado? En que la persona confiesa que efectivamente son los autores de los hechos, porque en un procedimiento abreviado lo que se evita es hacer el juicio oral o formal, sino que la persona confiesa y entonces acepta los hechos que cometió, acepta la prueba que existe contra él y acepta en ese sentido la pena que ya se ha negociado. En este caso, las penas fueron sumamente altas, ¿verdad?, excedieron algunos de los casos desde 15 hasta los 20 años de prisión y entonces en ese sentido fue un éxito rotundo para el Ministerio Público porque el procedimiento abreviado permite esa posibilidad de que prácticamente por una economía procesal y para darle una mejor respuesta a las víctimas, porque también se quiere evitar eso, era muy difícil o para muchas víctimas si llegara a declarar, sobre todo si fueron abusadas o las trataron de una manera violenta, las golpearon, era más difícil declarar. Entonces, para nosotros y para el proceso fue todo un éxito. Don Edgar, viendo los datos que ustedes también nos facilitaban, entramos en algo que se llama entrados y salidos. Eso es muy importante porque es como la balanza que normalmente nosotros manejamos. 9,225 entrados, 9,519 salidos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que entraron 9,225 causas nuevas. O sea, durante todo el año 2019, mes a mes fueron y sumaron 9,225. Pero, pudimos cumplir con una meta mayor en el tema de la salida, es decir, ingresaron 9,225, pero salieron 9,519, básicamente, más de 250 o poco cercano a los 250 expedientes más. Lo cual significa que la justicia se va cumpliendo de una manera pronta y cumplida, se le da una respuesta mucho más rápido a los usuarios y hemos, en ese sentido, determinado ahí que el nivel de eficiencia y eficacia de la fiscalía es muy alto. Don Edgar, ¿por qué aparece, por ejemplo, en los principales motivos de salida, desestimados la cifra más alta, 3,309? ¿Por qué sale esa cifra, es la más alta? Bueno, la desestimación tiene varias razones. La primera de ellas es porque muchos de los hechos son atípicos, o sea, no constituyen delito, porque el ciudadano ve que para nosotros también es ventajoso en el sentido de que confían en el sistema penal y en la labor que está realizando la fiscalía, pero muchas veces llegan a denunciar hechos que no constituyen delito y nosotros nos regimos por el principio de legalidad que nos indica que sólo podemos perseguir, acusar y llevar a juicio aquellos hechos que están tipificados previamente en la ley que son delito. Entonces se desestiman muchos porque son atípicos, otros, el gran componente es porque no hay prueba para poder vincular a alguna persona con la responsabilidad del hecho, entonces por falta de prueba se desestima. En esto entra mucho y ha sido gran cuestionamiento, puedo indicarle que mucho de ese porcentaje, cerca de mil asuntos, por lo menos en el año 2019, son las denuncias de muchas personas que pierden los celulares, los extravían, entonces llegan a denunciar en ese sentido a la policía o a la OIJ y obviamente no tienen ningún elemento de prueba, en algunos casos inclusive hemos hasta logrado acreditar que es una justificación que muchas de esas personas hacen para ir al ICE y para que el ICE en alguna medida les reponga el tema de la línea, bueno, o el mismo ICE se los exige. Luego tenemos otro recaudo que lamentablemente nosotros quisiéramos tener una bolita mágica para poder resolver todos los casos, pero eso es materialmente imposible. ¿Qué es importante en esto? Que pese a que está ese nivel alto, no es ni mucho mayor, más bien yo diría que está en la media o más abajo de la media de lo que se resuelve en otros países, en otros ministerios públicos que están muy aparejados a la dinámica de trabajo del costarricense, como el caso de Chile, por ejemplo. Las audiencias preliminares, don Edgar. ¿Qué pasa con las audiencias? Bueno. Ese es un dato importantísimo, ¿verdad? Bueno, ¿qué son las audiencias preliminares? Bueno, en esto sí quiero señalar una cosa que, de lo anteriormente que veíamos, que sí hubo un gran nivel de acusaciones, se formularon cerca de 500 acusaciones y entonces en la audiencia intermedia, la audiencia preliminar, lo que se discute es sobre el tema de las acusaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ordenaron, de esas casi 476 acusaciones, 78, se hicieron 265 aperturas de juicio. ¿Qué es eso? Que el expediente se pasa al tribunal para que ellos hagan señalamiento a los juicios. Entonces, usted hace la matemática que no falla, ahora vamos viendo mes a mes cómo se van acumulando los asuntos y entonces va viéndose la dinámica del tribunal, que es una agenda que aunque está saturada, porque se está acusando muchos asuntos, están llegando muchos juicios, el tribunal se ha acomodado de tal forma que prácticamente estamos al día. Ahora bien, el procedimiento especial abreviado es que hubo 51 asuntos en el año 2019 en que la defensa de los imputados no queremos ir a juicio porque el imputado o el acusado está listo, o sea, está más que probado. Entonces, decide mejor confesar y de una vez se manda al tribunal para que se le imponga la condena. Luego, el tema de las conciliaciones, que son 74 asuntos en conciliación, ¿qué es importante en esto? Bueno, esto va aparejado, obviamente, al dato anterior que manejábamos, que a justicia restaurativa se enviaron 350. ¿Qué es lo que pasa con esto? Las conciliaciones y lo que se maneja en justicia restaurativa son lo que nosotros llamamos salidas alternas al juicio oral. Es decir, que los asuntos que califican porque no fueron tan graves, la persona es primaria normalmente, se le da una oportunidad para que concilie con el sistema y concilie con la víctima, sobre todo. Vean ustedes que esto es muy relevante porque prácticamente para una conciliación es porque la persona sabe que cometió el hecho también. Entonces, más bien, podríamos sumarle al hecho de que el imputado está aceptando su responsabilidad y acepta algunas condiciones, que nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, muchas de esas conciliaciones se hacen para dar fondos o donaciones a instituciones ONG que están haciendo labores muy importantes. Una de las primordiales que hemos trabajado aquí en Pérez Celedón es la Casa de la Mujer, que hemos apoyado a lo largo de otros años. También algunas casas ONG que trabajan en el tema de cuidados paliativos, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es lo importante en lo de justicia restaurativa? 350 en el año 2019. Eso significa que manejaron la triada. Porque la justicia restaurativa es una forma diferente de hacer justicia a la ordinaria. O sea, no se busca el juicio y la condena. Lo que se busca es que en un proceso integral donde está la víctima, la persona que sufrió el hecho, donde está el imputado y donde está la comunidad, se reúnen en una audiencia oral entre ellos para llegar a una serie de acuerdos. El imputado muestra el arrepentimiento, le pide disculpas a la víctima. La sociedad, por otro lado, bueno, si por ejemplo fue a raíz de un, pensemos en un atropello frente a una escuela pública, bueno, a raíz de eso, unas lesiones culposas, la persona decide donar a la escuela tantos, o por ejemplo, nos ha ocurrido que son profesionales también en los casos de conducción temeraria, y entonces deciden ir a dar obras profesionales como nos ha ocurrido con médicos, nos ha ocurrido con maestros, con algunos docentes que han ido a dar cursos a ONG como la Casa de la Mujer, ¿verdad?, para retribuir todo el daño. Entonces, es una manera diferente de hacer justicia, pero que nos resulta más efectiva y reinserta más a la persona que cometió el hecho en su falta a ser una persona útil en la comunidad. Recibemos los resultados en juicios más importantes, aquí hay datos muy interesantes, abreviados 91, condenatorias 40, condenatorias absolutorias 13 y absolutorias 90. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que si la matemática no falla, ¿verdad?, 91 abreviados, que son condenatorias en realidad, nada más que no se les hace el juicio oral, pero la persona acepta el hecho, como ya lo indiqué, se le suman las 40, estamos llegando a un dato de 131 condenatorias y a la cual se le suman las otras 13, veces, entonces ya tendríamos 140 más o menos de condenatorias, versus 92 absolutorias, ¿verdad?, que en alguna medida, que también es muy importante señalarlo, porque nosotros lo interpretamos de esta forma, hemos venido viviendo un proceso donde los jueces a veces cometen errores en sus sentencias, y entonces, esto es importante señalarlo, porque de esas 92 absolutorias, digamos que la mitad fueron apeladas por el Ministerio Público, el Tribunal de Apelación nos dio la razón y se devolvieron esos expedientes, porque el Tribunal valoró más la prueba, por ejemplo. Sí, está habiendo un poquito más adelante que los motivos más frecuentes, es por ejemplo, indubio pro reo, 48, e incomparecencia o abstención de víctimas y testigos, 33. Ah bueno, por eso yo les hablaba acerca, de esos 48 que son por indubio pro reo, y si el Ministerio Público sostuvo que había que condenar, la regla es que nosotros los apelamos, y la regla es que en un 94, 95%, según el último dato, los recursos pegan y nos dan la razón y devuelven el expediente para que se haga un nuevo juicio. Otros jueces diferentes. Y este de la abstención o incomparecencia de testigos es, lo que ocurre es que la Constitución da el derecho de que un familiar muy cercano, o el esposo o la esposa, no está obligado a declarar contra su pariente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Si el caso depende para que sea efectivo y así fue acusado de la declaración de esa persona, el caso se nos viene abajo, porque no tendríamos prueba. Claro. Y don Edgar, el tema del rezago, que siempre va a estar ahí en el tapete. Por ejemplo, los delitos con rezago, dice lesiones culposas, que abarca ahí la ley de tránsito, estafa, violación, falsedad ideológica, infracción a la ley forestal. Ese rezago, ¿cómo andamos por ahí? Ahí lo que pasa, nosotros estamos, además, creo que es una fiscalía modelo en cuanto a este tema, por lo siguiente, porque el rezago son los asuntos que tienen más de dos años de estar en trámite, del momento en que ingresó tienen dos años de atraso en el trámite. Pero ocurren dos cosas. En primer lugar, el porcentaje que se mide en función con lo que está en trámite. Nosotros andamos en un rezago, Pérez Celeón, el último dato, en el año 2019 estábamos en un 4%, más o menos, 4.75. Que es bajo. Que es muy bajo en proporción con todo lo que está en trámite. Y lo otro que es importante es que, por ejemplo, en las lesiones culposas, tenemos rezago por las mismas situaciones del mismo caso. Es decir, una víctima sufre un accidente, tiene unas lesiones, pero está sujeto a revaloración médica. A veces hasta dos o tres que se suspenden en el tiempo. Esto es lo que se valora aquí, factores internos y externos. Exactamente. Entre los externos, exactamente eso. Muchas veces depende de otros centros de responsabilidad, medicatura forense, de rendir el último dictamen final. Qué es lo que le va a permitir a la víctima acceder a acciones civiles, a compensación del daño. Entonces, no son causas que son supeditadas al Ministerio Público. Entonces, en ese sentido es por eso que hemos venido trabajando al respecto. Y aquí también aparece algo importante que son las medidas alternas. Que usted también ya adelantaba algo, por ejemplo, la justicia restaurativa. Vean, eso es muy importante porque la justicia restaurativa y todo el tema que tiene que ver propiamente con el tema de salidas alternas, como ya lo indiqué, es una forma diferente de hacer justicia, donde ya no buscamos solamente que la persona vaya a la cárcel, que es lo que tradicionalmente se entiende que logremos una condena, sino es un proceso que permite a esa persona concientizar sobre el hecho que cometió, pedirle perdón a la víctima, la víctima a su vez perdonarlo, y bueno, y a partir de ahí llegar a un arreglo que puede ser donaciones o dar horas comunales, o hacer una serie de actividades, o por ejemplo, que el mismo imputado, si productor la condición es por un problema de alcohol, se someta a un programa de alcohólicos anónimos. Ha sido sumamente efectivo, es más, ha sido tan efectivo acá que lo hemos manejado tanto en la Fiscalía Ordinaria, que atiende de 7 de la mañana a 4 y media, como en el contexto de flagrancia. Y en el dato más importante que nos dieron ahora en febrero de este año en una reunión, Pérez Celedón ocupó el primer lugar en casos entrados al sistema de justicia restaurativa. Estuvimos por encima inclusive hasta de San José. En este momento podemos hablar de que la labor que se hace aquí en Pérez Celedón es una de las mejores en el país, don Edgar. Sí, yo podría decirlo por varias razones. Primero porque las estadísticas así lo revelan, ¿verdad? En segundo lugar, más bien hemos sido, hemos generado unas acciones más proactivas que ven positiva toda la labor que realiza la Fiscalía. Además, ustedes han sido protagonistas de este proceso, ¿verdad? Es una Fiscalía que mueve mucho, inclusive en los medios de comunicación siempre está presente lamentablemente muchas veces por los casos que ocurren, ¿verdad? Pero también que revelan la efectividad del sistema en el descubrimiento de las cosas. Por ejemplo, nos ha ocurrido con los homicidios cuando les hemos informado que tal y tal cosa. Ahora, hay otro elemento que entra aquí muy en juego. Y es que es una Fiscalía que tiene fiscales de punta. Es decir, fiscales de muchísima experiencia, de trayectoria, inclusive muchos de ellos, puedo decirlo así con mucho orgullo, fueron mis asistentes jurídicos en un inicio, fueron técnicos judiciales, tienen más de 10 años de ser fiscales, cosa que no ocurre en otras fiscalías, que lamentablemente hay mucha rotación de fiscales. Hoy entra uno, mañana va otro, se van para la Judicatura. Aquí, inclusive, hay una cultura de que los fiscales no les gusta irse a otro centro, a la Judicatura, por ejemplo. Y, más bien, hemos entrado en un proceso que es un poco exigente, ¿verdad?, de parte de muchos de ellos, de que esperarían que los jueces estén como al mismo nivel. Lamentablemente, en la Judicatura también a veces hemos sentido algunos procesos en que, tal vez se nombran a jueces que no son, no tienen la suficiente experiencia, ¿verdad?, pero que es un proceso que eso se va a ir alimentando con el tiempo, pero yo creo que esos factores son determinantes, porque es un personal profesional de mucha experiencia. Lamentablemente, ya nos está batiendo un poco el tiempo, pero no nos puede dejar pasar el tema de la flagrancia, ¿verdad?, que juega otro papel fundamental por estos días. Bueno, ¿qué es lo importante en el tema de la flagrancia? Bueno, tenemos aperturas a juicio, hubo 192. ¿Qué significa esto? Que, vean ustedes, si lo vemos con el tema de los ingresos, en el contexto, entraron 571 asuntos, con acusación 438 expedientes, salieron 590. Entonces, si vemos entre los entrados y los salidos, ¿qué nos pasa? 571 entraron, 590 salieron. Prácticamente, he de decirles que lo que ocurrió en el 2019 es que, en el contexto de flagrancia, ellos no quedaron prácticamente en cero en trámite cuando empezó en enero del 2020. ¿Por qué flagrancia? Como la palabra lo dice, es un proceso muy rápido. Es cuando a la persona la descubren con las manos de la masa, entonces los procesos son muy rápidos. Es decir, hay asuntos que entran ese mismo día y ese mismo día se llega a juicio y ese mismo día se tiene la condena, o pocos días después. Entonces, ellos no tienen expedientes en rezago, ni tienen expedientes en trámite, son muy, muy pocos. Y vean ustedes, más bien, que el poco que tenían, más bien sacaron 19 más de lo que les ingresó. ¿Qué es lo importante en esto? Bueno, hubo 438 acusaciones, ¿verdad?, que fueron valoradas ahí. Hubo un alto nivel de condenatorias, ¿verdad? Vean ustedes, 66 más todo el tema de los abreviados, 79. Estamos hablando de 145 expedientes versus 22 absolutorias. O sea, el índice de efectividad anda como en un 94% de condenatorias y un 6% o un 7% de absolutorias. Y esto es así porque lo que quiere decir es que también las policías están haciendo un trabajo muy efectivo, están llevando a la gente efectivamente en el contexto de flagrancia. Esto que les decía, cuando traspamos al violincuente con las manos en la masa. Muy bien. Don Edgar, para finalizar, y viendo todos estos números, ¿qué sensación le deja el 2019? ¿Y cómo vamos en este 2020? Muy rápido, por favor. Bueno, la satisfacción de haber servido al país 30 años, ¿verdad?, que prácticamente este era mi año de jubilación. Bueno, estamos en ese proceso todavía. Pero muy satisfecho de todo el equipo de trabajo. Y aquí no hablo solo de los fiscales, hablo de los técnicos que trabajan en la fiscalía. Bueno, de mi asistente, que es bastante eficiente, ¿verdad?, de todas las otras fiscalías que yo tengo adscritas. Es una satisfacción muy grande de ver que es una de las fiscalías modelos, fiscalías adjuntas modelos que tiene el país. Y segundo, para este año 2019, pues creo que nos cambió la vida a todos. Nosotros hemos tenido que adaptarnos a esta pandemia, ¿verdad?, si tomamos algunas medidas internas, ¿verdad?, como aislamiento, un tema de lo que algunos dicen que no se puede decir, pero es un tipo de burbujas laboral, ¿verdad?, en el sentido de tratar un poco de proteger, sobre todo en el área común a la gente. Sí hemos tenido algunos casos de incumplimiento de medidas sanitarias que ya hemos venido trabajando, estamos en ese proceso. Pero, sobre todo, conscientes de que tenemos que seguir ayudando a las víctimas, porque conforme se han venido dando las fases de apertura, así nos han aumentado los casos. Casi estamos de una manera como estábamos antes de la pandemia. Entonces, con homicidios, otra vez mucha incidencia de delitos contra la propiedad, y en esa dinámica vamos. Pero muy satisfecho. Muchas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto. Don Edgar Ramírez, fiscal adjunto de Pérez Celedón. Nosotros hacemos una nueva pausa y ya retornamos con más en esta edición estelar. Gracias.